Perdón mis greñas Cafecito de grano molido Te voy a enseñar como Cafecito Canela Y cafecito Ahorita vamos a hacerlo aquí ok Solo vamos a poner lo que es la canela En nuestra licuadora Vamos a poner Lo que es nuestro Café Y lo vamos a poner A moler Tiene unas Recuérdense que tiene unas orejitas aquí para ponerlo allí Y vamos a mirar Aquí lo que es la de esta Lo vamos a poner en manual Y lo vamos a poner en esmurillo Y vamos a poner en el ritmo que te va a ir la Y vamos a poner en el ritmo que te va a ir la Y vamos a poner en el ritmo que te va a ir la Y vamos a poner en el ritmo que te va a ir la Y vamos a poner en el ritmo que te va a ir la Y vamos a poner en el ritmo que te va a ir la Y vamos a poner en el ritmo que te va a ir la Y vamos a poner en el ritmo que te va a ir la Y vamos a poner en el ritmo que te va a ir la como pueden ver se para sola y aquí les voy a enseñar apresúrate a comprarla si pueden mirar ustedes ahí aquí está nuestro café molido con canela aquí está miren solamente quiero que miren miren cómo quedó nuestro café súper molido miren súper molidito aquí está súper molido café con canela en nuestra licuadora de princess sauce look